Con el plan de rehabilitación de caminos rurales, la Diputación prácticamente llega a todos los rincones de la provincia. Lo que hacemos es escuchar las necesidades de todos los pueblos, de los 135 pueblos de la provincia. Una vez conocidas sus necesidades, tratamos de, lo más rápido posible, atenderles y solucionar sus demandas. Lo que hacemos es, para ser más efectivos, distribuimos la provincia, las actuaciones por zonas. Con lo cual, la valoración tanto de los diferentes pueblos como de lo que es desde Diputación, estamos bastante contentos de lo que es la actuación y la mejora de prácticamente un gran número de caminos rurales de nuestra provincia.